En la Unidad Traumatología, en la UTI se hicieron las preguntas. Ni un pasillo, ni una sala, ni una habitación fue olvidada. En los hospitales fueron los funcionarios quienes censaron. Yo soy Enfermira Matrona, soy la subdirectora de gestión del cuidado y hoy día estoy cumpliendo la función de sentir. Carolina respondió por ella igual que por Agustina y Matías, los gemelos, sus hijos que acababan de nacer. Ahora vamos a proceder a censar a tus dos. Debemos censar a todos aquellos recién nacidos que hayan nacido hasta las 23.59 del día 18 de abril. Por lo tanto, ellos entran dentro del censo y las que nos aportan sus datos son las madres en este caso. De hecho, yo ahora tenía hora del doctor el jueves y pensé que, claro, el censo iba a ser en mi casa. Así que no tenía ni idea que venían al hospital a censar. Pero bien, si me tocó acá, está bien. En el hospital de la Florida, los pacientes que podían contestar lo hacían con la ayuda de enfermeras, médicos, administrativos. Quienes estaban incapacitados, sus antecedentes fueron sacados de las fichas médicas. Ya llevamos como 50 personas censadas en este piso, por lo menos nosotras. ¿Y cuántos pisos más les faltan? Falta el tercero, son cuatro pisos. Igual la gente adulta se siente así como un poco realizada. El hecho de estar enfermo se sienten un poco importantes. Claro. Y uno lo viene a censar. Entonces han cooperado mucho. Un hospital es considerado vivienda colectiva, igual que cárceles, residencias, hoteles, moteles. Hace una semana que pasaron a dejar los formularios al motel El Buda. En ese momento también les explicaron cómo debían encuestar. Esto es con relación a censos. Esto es una pregunta bien breve, porque siento que ustedes me contesten. Por favor. Desde la noche, alrededor de unas 24, 25 parejas respondieron el formulario. Otros tanto no lo hicieron porque llegaban a sus casas a responder la encuesta. Cerca del mediodía, funcionarios municipales pasaron a buscar las encuestas. En este otro recinto, los pasajeros prefirieron abstenerse de responder claro. Bueno, la mayoría que estuvo de noche no quiso responder. Pero sí, los funcionarios, los que trabajaron el turno de noche, sí respondieron al cuestionario. Y esos formularios están guardados bajo llave, a la espera de que sean retirados por funcionarios de la municipalidad. Esas respuestas también darán luces de cuántos y cómo somos.